hola chicos cómo están les mando muchas bendiciones un saludito y tus y un abrazo fuerte 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 de acá desde mi casita donde me encuentro y bueno espero que se encuentren muy bien que estén muy activos que puedan pararse ponerse de pie y saben qué vamos a hacer el día de hoy les traigo una actividad bien bien chévere que necesito que esté muy pendiente a ustedes les gusta jugar a las escondidas ok ese va a ser el juego que vamos a jugar hoy pero con un personaje un poco singular vamos a estar jugando a las escondidas con el perro chocólogo este es el perro chocólogo y lo vamos a estar buscando así que esté muy muy pendiente es un juego de mucha mucha concentración así que vamos a ver quién me lo puede decir sí lo encontraron está en el armario dónde está chocólogo que no lo veo alguien lo sabe yo no lo creo aquí va una pista está detrás de un donde duermo yo ¿dónde duermo yo? donde está chocólogo que no lo veo donde está chocólogo que no lo veo alguien lo sabe yo no lo creo aquí va una pista lo vas a encontrar debajo del mueble que sirve para almorzar ¿Cuál es el mueble que sirve para almorzar? ¿Quién me lo dice? ¡Yo quiero saber! ¡Sí, está debajo de la mesa! ¿Dónde está Chocolo? Que no lo veo Alguien lo sabe Yo no lo creo Aquí va una pista Está detrás de ese mueble Donde me puedo sentar ¿Dónde se metió Chocolo? A ver si son buenos detectives ¡Muy bien! ¡Está detrás del sillón! La, 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 la 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 Aquí está Chocolo Ya me encontraron Y estoy feliz porque conmigo jugaron Y estoy feliz porque conmigo jugaron Bueno chicos Ya que jugamos Que nos divertimos Que buscamos al perro Chocolo Ahora vamos a empezar Nuestro tiempo de Intuos en casa Y la mejor manera de hacerlo es Poniendo todo en las manos de Papito Dios Entonces vamos a morar Es decir Vamos a sacar nuestra flecha Así que Tomamos el arco Sacamos la flecha Apuntamos hacia el cielo Bien arriba Y decimos Papito Dios Seamos muchas gracias Por el día de hoy Gracias por nuestra familia Gracias por la salud Gracias porque nos guardas de todo Todo mal Te pido que el día de hoy Tú me puedas ayudar a estar pendiente Atento Y muy muy concentrado en la clase de hoy Que puedas Padre Santo Estar atento a tu palabra Y a lo que tú me quieras enseñar este día Te doy muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y se va esa flecha bien alto al cielo Y ahora sí Vamos a comenzar No se olviden de hacer la alabanza con danza ¡Hola pececitos! Bienvenidos a la clase de repaso Del recurso de la conservación Recordemos rápidamente Que conservar significa cuidar Todas estas clases estuvimos hablando Y aprendiendo Cómo cuidar lo que Papito Dios creó Y qué cosas creó Estuvimos hablando De cómo cuidar el agua Las plantas Los animales En especial los animales domésticos Recuerdan esa clase Bueno, yo aquí tengo varios trabajos De los que ustedes hicieron en casita Y les quedaron bien bonitos Hoy vamos a ayudarnos con esas actividades Para hacer el repaso Recuerden que para la próxima clase Vamos a tener un recurso nuevo Pero hoy vamos a estar muy atentos al repaso Muy bien niños ¿Están listos para el repaso? ¡Excelente! Vamos a buscar las tizas Ustedes vieron que yo dejé las actividades aquí, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es una pluma Son unas plumas niños Y las actividades no están ¿De quién podrán ser estas plumas? ¡Coco! ¿Cómo estás? Muy bien Karen Cuéntame una cosa Coco ¿Estas plumas son tuyas? Sí Niños Creo que Coco puede saber ¿Dónde están nuestras actividades? Coco ¿Tuviste unas actividades que estaban aquí? Sí Yo las tomé Coco ¿Por qué hiciste eso? No puedes tomar las cosas sin permiso Es que yo quería participar en el repaso del niño Muy bien Promete que no vas a volver a tomar nada sin permiso Lo prometo Niños ¿Quieren que Coco nos acompañe en el repaso? Muy bien Coco Entonces haremos algo Tú me vas a pasar todas las actividades Y vamos a ir recordando junto con los niños Pecesitos ¿Recuerdan esta actividad? En esta clase hablamos sobre la importancia del agua Que es un regalo de Dios Y que debemos conservarla Y aprendíamos una canción y todo muy chévere En su casa ustedes también deben tener todavía su trabajo Este móvil es una de mis actividades favoritas En esta clase aprendíamos también que todo lo que hay en el planeta lo creó Dios Lo que hay en los cielos y también lo que hay en la tierra, lo que hay en los mares Y que debemos cuidar Conservación, muchachos ¡Conservación! Coco, mira estas perritas tan lindas ¿Se acuerdan de esta actividad, niños? En esta clase aprendíamos que debemos cuidar también a los animales domésticos Como nuestras mascotas ¿Te gustaría hacer uno así también, Coco? Bueno, te voy a enseñar ahora que terminemos el repaso Cómo lo puedes hacer También aprendíamos algunos versículos Como este, el día que aprendimos cómo sembrar una semilla Y lo importante que son las plantas para nosotros Que no solamente nos dan un poco de sombra Unas bellas flores, ricas frutas Sino que aparte de todo, también nos producen el oxígeno Que respiramos todos los días Aprendíamos este versículo También les dijo Dios Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla Y todo árbol que da fruto Todo esto les servirá de alimento Ah, pero el favorito de ustedes era el Salmo 24.1 ¿Lo recordamos juntos? Te lo voy a enseñar, Coco El Salmo 24.1 dice así Del Señor es la tierra Y de cuánto hay en ella Salmo 24.1 Para finalizar nuestro repaso Vamos a recordar de qué color es la piedra de la conservación Coco, ¿tú recuerdas el color? Verde, verde Muy bien, niños Espero que ustedes también recuerden No solo el color de la piedra Sino también todo lo que estuvimos aprendiendo Los versículos Y lo más importante es que debemos cuidar Todo lo que hay en el planeta Porque fue creado por Dios Y es un regalo precioso Nos vemos en el próximo Ir tus en casa Les mandamos un saludo Y no se pueden perder lo que viene Ok chicos, espero que les haya ido muy muy bien En esta clase de repaso con nuestra guía Karen Donde estuvimos recordando Todas, todas aquellas actividades que veníamos haciendo En este recurso de la conservación Por hoy, está totalmente cerrado este recurso Es decir, vamos a pasar a un nuevo recurso Que es totalmente sorpresa Y tienen que estar muy, muy, pero muy pendientes Del próximo domingo ¿Oyeron? Para poder finalizar con este encuentro de hoy Vamos a lanzar nuevamente nuestra flecha Para darle gracias a Dios por este espacio Así que, sacamos nuestro arco, nuestra flecha Y apuntamos al cielo Y le decimos Gracias Dios por este espacio Gracias por el valor de la conservación Donde me pudiste enseñar Que debo cuidar, apreciar y valorar Toda tu creación Desde los animales Las plantas Y todo cuanto debo cuidar Muchas gracias te doy Por cada una de las personas de ITUS Por cada guía Gracias por los padres Gracias por la vida de cada uno de los pececitos Gracias por este espacio Te pedimos que nos guardes durante la semana Que cada día podamos seguir conservando tu creación Gracias te doy En el nombre de Jesús Amén